De repente, un día lo llamaron porque se creían que era negro, lo llevaron al Apolo en Harlem y de repente el tío que tenía 16 años se vio rodeado de negro y le dijeron Ah, ¿tú no eras negro? Y él dijo no. Pero ya era evidente. Eso sí, el tío se había hecho un rulito así como a los Virgeni, la más defectiva, pero bueno. Es un señor que hizo una canción que se llama Hasta luego, cocodrilo, seguro que os suena. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!